Estamos ya prácticamente en Navidad. El centro de la capital de Tuzla ya está adornado, por supuesto. Somos muchos los que salimos de vacaciones y nos vamos a lugares fuera de nuestra capital y también que vamos al centro y a las grandes tiendas y a las celebraciones. Precisamente por eso es bueno responsabilizarnos de la forma en que nos trasladamos o festejamos las navidades. Por eso precisamente hace bien Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de la capital chapaneca, salir a enviar un mensaje a todos los tuxtlecos y a las personas que llegan a la capital. A las ciudadanas y ciudadanos les comunicamos que ya el día de hoy están prendidas las luces navideñas en nuestra plaza central de Tuzla Gutiérrez. Este espacio en el que debemos venir a disfrutarnos en esta temporada decembrina, venir con la familia, a tomarnos fotografías, a convivir y a disfrutar de esta remodelación que se le acaba de hacer a nuestra plaza central. El presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Sobrador, ordenó a Sedatu para que se hiciera una inversión acá en el parque central de Tuxla Gutiérrez. Afortunadamente se terminó en tiempo y en forma y hoy en esta temporada decembrina podemos disfrutar del rescate de este espacio que tanto habíamos anhelado los tuxtlecos. Muchas felicidades a todas y a todos. Vengamos a disfrutar de esta temporada decembrina en un ambiente de familia, de convivencia y de bienestar. Muchas felicidades a todas y a todos.